Se le ha pedido al país entero y no solo a grupos políticos que elijamos un bando. La alianza oficialista y el opositor han dejado claro que no hay espacio para ninguna otra definición. En esta elección se nos está exigiendo a los mexicanos que votaremos que defendamos nuestra democracia con un ridículo cálculo suma cero. Sin embargo, en esta falsa dicotomía en la que nos han buscado meter, buscan polarizarnos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos en los extremos ganan en un ambiente así. Estudios recientes en Europa lo indican. Por eso en este país los polarizadores un día te piden estar a favor en contra de que vacunen a médicos privados o incluso locuras que te muevan a tomar posturas como desaparecer al índice. Sin embargo, si quieres sobrevivir a esta polarizada elección, aquí encontrarás algunos tips. Número uno. Hay que aceptar que la democracia mexicana le ha quedado de ver a muchas y a muchos. Y por eso hay que buscar candidatos que quieran mejorarla y no amenazarla o vanagloriarla. Entendamos que la decepción hacia el sistema de gobierno y la clase política es por su incapacidad de combatir corrupción y desigualdades. Tip dos. Nuestra democracia es joven y necesita madurar, por eso hay que cuidarla. Mediciones como las desarrolladas por el Índice de la Democracia calcula la calidad de las mismas nos colocan en el lugar 73 de 167 países en la mediocre categoría de democracia defectuosa. De 2006 al 2020 hemos fluctuado entre el 6 y el 7 y cada vez nos acercamos más a los regímenes autoritarios. Tengamos cuidado. Tip tres. Busca organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos para activarte en los temas que te interesan y preocupan. Incluso pertenece a esos grupos de personas con causas similares, te va a ayudar a tomar decisiones. Los partidos políticos están en crisis democrática también. Este mismo índice del que te habló les pone una calificación de 3.73 de 10. Pero no son la única manera de enfrentar esta crisis política que vivimos para abanderar la evolución de agendas sociales y de derechos, de igualdad de género, combate a la pobreza, medio ambiente, justicia y seguridad y que organizarse entre ciudadanos. Busca los candidatos que están ligados con ellas. Tip cuatro. ¿Te preocupa que tu familia o el país corra algún riesgo? Busca candidatos que además de trabajar de cerca con la sociedad civil, sean abiertos en innovar mecanismos de participación ciudadana en asuntos públicos, que defiendan derechos y libertades civiles, que empoderen a las mujeres y a las minorías y que protejan a las infancias de las violencias y al planeta de esta crisis climática que vivimos. Así que ya lo sabes, el trabajo también te toca a ti. Yo soy Laura Ballesteros y si te gustó esta videocolumna dale click a gluck.mx.